Inspección de los elementos del sistema eléctrico El sistema eléctrico es la parte de los aparatos electrónicos que suministra la energía a estos, la cual puede ser corriente alterna o directa. Para verificar que el sistema de alimentación de corriente alterna de un aparato electrónico esté funcionando, revisa Fusibles, Cables y Botón de encendido Para revisar los fusibles, revisa que el filamento no esté quemado ni roto. En caso opuesto, hay que sustituirlo. Recuerda que el aparato debe estar desconectado. Verifica que el portafusibles esté bien soldado a la placa. Si no es así, suéldalo. Coloca el fusible y comprueba la continuidad con el multímetro Para revisar los cables, conecte el cable al tomacorriente Mide con el multímetro de gancho. Si marca 00 o miliamperes, el cable está roto, por lo que debe sustituirlo Coloca el nuevo cable, cuidando que sea del mismo calibre, y suéldalo. Para detectar la falla, verifica que el aparato esté desconectado Mide la continuidad del botón con el multímetro Si el multímetro no genera un sonido o suena todo el tiempo, indica que el botón se encuentra descompuesto y hay que sustituirlo por otro Al terminar de verificar estos elementos y no encontrar falla, el siguiente paso es revisar la tarjeta de control Música